Y como le habíamos anunciado, vamos a continuar con la conversación, vamos a saludar a nuestra próxima invitada porque queremos hablarte de sostenibilidad dentro del mundo empresarial y por eso nos acompaña durante esta mañana Soledad Bernat, ella es líder de sostenibilidad de supermercados Sencosud. ¿Cómo estás, Soledad? Bienvenida. Hola, Victoria, buenos días. Bien, gracias por haberme invitado a los invitados. No, gracias a ti Emma por acompañarnos durante esta mañana. Vamos a hablar, como decíamos, de sostenibilidad, no sé por qué, y ver la manera en la que esto es llevado a la práctica, en este caso a través de las distintas cadenas. Creo que ustedes han estado trabajando en esa línea porque hay algunos asuntos bien interesantes como el Comité de Sostenibilidad Corporativo que tienen ustedes y además de eso, la manera en que han estado trabajando con algunas fundaciones sobre la redistribución de algunas raciones de alimentos. Partamos en términos generales la manera en que ustedes han hecho la orientación hacia este tipo de temáticas dentro de la compañía. A ver, a nivel general y como estrategia de sostenibilidad estamos trabajándolo en base a cuatro pilares. Ya uno que tiene foco en personas, otro que tiene foco en planeta, otro que está enfocado en nuestra oferta de productos y el cuarto que tiene que ver la gobernanza. Y en base a esa mirada estratégica, estos cuatro pilares, las distintas unidades de negocios, en el fondo, impulsamos distintas iniciativas y programas que van en línea con esto y que nos permiten tener una gestión responsable del negocio, respetando y cuidando el medio ambiente y generando un impacto social positivo. De ahí a ahí es donde desde el supermercado, en el fondo, estamos llevando distintos programas que nos permiten seguir estos objetivos. Programas que tienen que ver con el desarrollo de nuestros proveedores, que tienen que ver con impulsar iniciativas de cultura saludable, temas medioambientales, buscar eficiencias e impactos medioambientales y un poco el tema de hoy, todo lo que tiene que ver con el rescate de alimentos, de hacernos cargo del objetivo de evitar la pérdida y desperdicio de alimentos, que es tremenda a nivel mundial. Sí, pues me imagino. Bueno, y ustedes que han estado trabajando en esa línea, han estado haciendo una labor muy importante junto a la Fundación Núcleo Humanitario. Quiero que nos cuente en qué consiste ese trabajo y con lo que tiene que ver con el rescate de alimentos también. También, particularmente en la región metropolitana. A ver, en junio, julio del 2020, y también se presenta con la crisis social que estamos viviendo, surge esta inquietud de decir, bueno, no podemos seguir botando alimentos que están en excelente estado. O sea, pasa que en el fondo hay productos que se salen de la sala porque ya no se comercializan por distintas razones, por políticas internas. Nosotros sacamos productos a veces con 15 días previos a su vencimiento o, ¿ahí me escuchas bien? Sí, no, perfecto. Ah, perfecto. O a veces productos, no sé, que se abrió una malla de limón y sale un limón y eso no se puede vender a graner. Por hecho, existen muchas razones, pero todos esos productos están en muy buenas condiciones de inocuidad, de calidad. Entonces, no podemos seguir botando todo esto. Ya tenemos que hacernos cargo. Había muchas iniciativas de donación de estos alimentos de manera aislada y decidimos empezar a integrarlas bajo un programa. Y fue en ese contexto en donde empezamos a explorar y a buscar organizaciones que, además de poder apoyarnos en esta necesidad, estuviesen muy en línea con nuestro propósito de alimentar la vida de las familias de los chilenos y que tuviesen este impacto social para no solamente hacernos cargo de la problemática medioambiental, sino que también ser un real aporte a la sociedad, sobre todo en este minuto en donde justamente los campamentos estaban creciendo, la gente en situación de calle estaba aumentando. Y núcleo humanitario empezamos a trabajar y desde el primer día siempre lo abordamos como somos un gran equipo, decimos siempre. Ya no somos dos organizaciones, trabajamos muy de la mano, tomamos decisiones muy de la mano. Y empezamos a definir protocolos, partimos con tres locales, primero donando sistemáticamente, porque en el fondo lo que nosotros estábamos buscando era integrar, ordenar y capitalizar de una manera mucho más sistematizada estas entregas. Entonces empezamos a fijar calendario tres veces a la semana, núcleo humanitario iba a los locales y sigue yendo a recoger estos alimentos. ¡Qué wey! Y generar procesos muy de la mano del equipo de aseguramiento de la calidad, porque acá hay un objetivo que es bien claro, que el alimento que estamos donando debe tener las mismas condiciones y estándar de calidad del alimento que se lleva a nuestro cliente. Muy bien. Eso es muy importante. O sea, nuestro propósito de alimentar la vida de las familias de Chile va a nuestros clientes y también a quienes más lo necesitan. Entonces ahí hay una serie de procesos que hay que definir en nuestros equipos, de la separación de los alimentos, cuánto se puede donar y cuándo no lo podemos donar, ya, de muchos controles de calidad antes de que pasen al equipo de núcleo y también un trabajo muy en conjunto con ellos, también de cómo los controles de calidad de ellos para que cuando al final llegan a destino, lleguen en las mejores condiciones. Y ahí, núcleo humanitario, ellos lo que hacen es, y que también es muy interesante el modelo, porque por un lado apoyan a las joyas comunes entregándoles alimento, pero también preparan joyas comunes, capacitan a la gente de las joyas comunes y también preparan raciones de alimento para gente en situación de calle. Para poder distribuirlas. Para poder distribuirlas. Entonces, el alcance que tiene la Fundación, el impacto social que tiene, es bien significativo y eso nos permite a nosotros también aportar a ese alcance. Y ahí proyectar trabajo en conjunto como voluntariado, que es el siguiente paso que queremos hacer, que nuestros equipos también puedan participar en toda esta cadena de valor, no solamente en la entrega de alimentos, sino poder apoyar a las joyas comunes y muchos conocimientos dentro del supermercado sobre manipulación y conservación de alimentos. Por eso, lógico. Lógico. Y hoy quería preguntarte, porque tú nos decías, bueno, quizás esta historia comenzó con algunos locales en específico, pero esto han podido ampliarlo. Comenzaron con dos locales en particular. ¿Ya son más o está eso en la mira de poder ir creciendo en esa línea? En junio del 2020 partimos con tres locales, porque esto siempre es como ir piloteando para ir avanzando de manera segura. Ya, en el fondo, definimos que, si la medida que avancemos lento pero segura, vamos a poder, en el fondo, sistematizar este proceso y que no sea un hito de un momento, sino que algo que sea parte de nuestra manera de gestionar nuestros procesos. Entonces, que quede instaurado a corto, mediano y también largo plazo. Partimos con tres locales. El 2020 terminamos con 12 locales ya dentro del proceso. Significa que tres veces a la semana, Camión de Núcleo Humanitario retira alimentos en estos 12 locales. Y este 2021 ya alcanzamos a llegar a 20 locales. Ya, casi la totalidad de los yumbos sumamos a Santa Isabel al proceso que tiene particularidades distintas. Logramos sumarlo con mucho éxito. Y antes de dar el siguiente paso, que era avanzar con más locales en región metropolitana, dijimos, bueno, ahora también tenemos que avanzar con más secciones. Porque lo primero que estuvimos entregando siempre fue frutas, verduras, algunos productos de almacén. Pero el desafío es ir por más, ¿ya? Y ahí las proteínas es una necesidad fundamental para las joyas comunes y para la alimentación sana y nutritiva. Que este es el objetivo. Claro. Y en el siguiente paso ya proyectamos la próxima semana partir con el primer piloto donando lácteos. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué tipo de proteínas ahora van a empezar a testear? Vamos a empezar a pilotear con lácteos y algunos otros productos que hay que ser bien cautelosos porque hay un tema de manipulación de cadena de frío, ¿ya? Que tenemos que trabajar muy bien junto a la fundación, ¿ya? Y por eso es que vamos dando pequeños pasos, pero que quede muy bien consolidado. Y partimos la próxima semana con dos locales donando lácteos, algunos otros productos de panificado seco, hay temas algunos de fiammería, etcétera. Y esperamos dentro de las próximas semanas ya empezar a ampliar esta cantidad de secciones a los otros locales. Y también con esto poder llegar al 100% de los yumbo de la región metropolitana donando núcleo humanitario este año y al 50% de los Santa Isabel este año para ya el 2022 sumar al 100% de los locales. Esto es región metropolitana. A nivel nacional también estamos empezando a trabajar con otras organizaciones para justamente poder integrar y sistematizar los procesos de entrega de alimentos, ¿ya? Y canalizarlos dentro de este mismo programa que pasa a ser como el programa Paragua que integra estas iniciativas. No, fantástico. Y esto entonces va a ir creciendo, como nos decías tú, incluso en la variedad de los productos que ustedes también están distribuyendo, con lo que están colaborando. ¿Y cómo ha sido la respuesta? Porque una manera también importante de hacer las evaluaciones en cualquier tipo de gestión tiene que ver con el feedback, con la respuesta entonces que ha tenido. ¿En quiénes impacta? A ver, ha sido, por un lado, cuando tú vas y tienes, yo creo que tiene dos impactos desde cuál ha sido la recepción. Tanto para la gente que trabaja, nuestros colaboradores que trabajan en nuestros locales, que es impresionante cómo reciben el programa. Cada vez que llegamos a un local para contarles que van a subirse a este programa, Victoria, yo no te miento que lo agradecen tremendamente. Para la gente local que vive, el que estos alimentos no los estuviésemos gestionando socialmente, con impacto social o que no se pudiesen anteriormente poder donar, es muy fuerte. Se lo agradecen y la voluntad es tremenda. Por ahí ya hay de partida un impacto que tiene significativo. Y luego, de cara a la Fundación, para darte un ejemplo, desde junio del 2020, la Fundación ha entregado más de un millón trescientas mil raciones de alimento y todas las frutas y verduras de esas raciones de alimento han sido cubiertas por Yungo y Santa Isabel. Y eso significa, como nos decían ellos, antes, y hay un antes y un después, del poder hacer alimentos mucho más sabrosos, por ejemplo. De alimentos mucho más nutritivos, de alimentos mucho más frescos. Entonces, ese impacto es tremendo. Y cuando vas a la joya común, también lo agradecen mucho porque entienden que detrás de esto hay un trabajo, hay un esfuerzo, ¿ya? Y hay un esfuerzo bastante desinteresados y también lo entienden así. Entonces, la recepción ha sido muy positiva porque la calidad de los alimentos también ha sido buena. Siempre está como el prejuicio de que se cree de que los alimentos que se van a entregar no son... Nuestro objetivo y de los principios tiene que ver con que los alimentos los entregamos en las mismas condiciones que se los lleva el cliente. Lógico, eso es fundamental también para que efectivamente sea una ayuda que valga la pena y, como decías tú, marcar esa diferencia. Yo creo que eso habla muy bien también. Yo mencionaba al inicio de esta conversación, para quienes se van sumando a mano a nuestra sintonía, les cuento que estoy conversando con Soledad Bernat. Ella es líder de sostenibilidad de supermercados en COSUD. Hablábamos recién de todo lo que ustedes están haciendo con Fundación Núcleo Humanitario, respecto además a la entrega y distribución de alimentos a través de rescate de alimentos, justamente para poder distribuirlos a distintos campamentos, ollas comunes, a personas en situación de calle, en fin. Pero también mencionábamos todo lo que ha sido el trabajo que ustedes han realizado con el diseño del Comité de Sostenibilidad Corporativo de la compañía. Cuéntanos un poco respecto a este comité, ¿en qué consiste? ¿Cuáles han sido sus ejes principales de trabajo? A ver, el Comité de Sostenibilidad Corporativo, que está liderado efectivamente por el área corporativa, María Soledad Fernández, comenzó a sesionar en marzo y lo que hace, y que ha sido un trabajo sumamente nutritivo, que es... Por ejemplo, respecto al tema de evitar el desperdicio de alimentos, una de las iniciativas de rescate de alimentos, y esta iniciativa está implementada de distintas maneras, porque tiene que ver con las distintas normativas de cada país, está implementada en los cinco países, ¿ya? Pero asimismo, por ejemplo, los desafíos para evitar la pérdida y desperdicio de alimentos, también estamos viendo cómo abordarlos en conjunto. Hay un trabajo muy importante que tenemos que hacer con nuestra cadena de abastecimiento, y ahí podemos abordarlo de manera conjunta para tener un mayor impacto, o de cara a compartir buenas prácticas para impulsar hacia nuestros clientes. Entonces, el comité, en este tiempo lo que hemos estado trabajando principalmente es cómo generar sinergias, ¿ya? Cómo compartir buenas prácticas para tener un impacto mucho más significativo. Ese es un poco el foco. Qué bueno. Bueno, me imagino que además contigo también tienen una comunicación directa con todo lo que ustedes también están realizando en la línea de sostenibilidad en los supermercados. Sí, creo que se da y se forman mesas, nosotros estamos trabajando en la mesa de supermercados donde justamente abordamos las temáticas de supermercados, y eso lo trabajamos en conjunto con Perú, Colombia, Argentina y Brasil. Porque al fin y al cabo, si bien hay ciertos matices y diferencias, las problemáticas son las mismas. Son las mismas, estamos hablando de la misma naturaleza del negocio, de operación. Entonces, si tú no tienes la mirada de trabajar realmente colaborativamente y trabajar en red, es mucho más lo que se puede lograr hacer. Sí, lógico. Bueno, y esto es interesante porque también da cuenta de cómo ha estado quizás cambiando el mundo respecto a este tipo de mirada sobre los temas de sostenibilidad, sobre los temas incluso, lo que tú nos decías al principio, cuidado del medio ambiente, hacer más eficientes incluso la manera en que ustedes mismos hacen sus gestiones, sea para la compañía que sea. ¿Esto crees tú y aquí, debido a tu experiencia, es lo que va a ir viéndose cada vez más frecuentemente en las distintas corporaciones, en este nuevo mundo quizás más digitalizado, pero al mismo tiempo también más consciente de sostener este tipo de políticas y prácticas? Sí, yo soy de la mirada de esto que los temas de sostenibilidad, y fue la razón por la que me empecé a meter en estos temas de sostenibilidad, tiene que ser parte de la cultura de las compañías, no desde áreas externas o que no están metidas dentro del negocio y que van impulsando iniciativas desde afuera, sino que al contrario, todo lo que tiene que ver con materia de sostenibilidad tiene que ser parte del negocio, parte del ADN, de la manera de hacer, de pensar, de decidir. De ahí eso tiene que ver justamente con la cultura de las empresas, desde los valores, los principios, las competencias que se van desarrollando, de cómo gestionamos los equipos. Creo que los temas de sostenibilidad, entendiendo que la sostenibilidad apunta a que el negocio efectivamente pueda funcionar económicamente, que pueda funcionar y proyectarse a futuro respecto con el medio ambiente y la sociedad. Entonces, eso es lo que te, en el fondo, tener esta mirada te permite decir, bueno, ¿cómo yo hago que este objetivo, que esta empresa, que esta compañía pueda mantenerse a través del tiempo? Tiene que ver con esto, con una sociedad también que nos exige mucho más, que nos demanda mucho más, y nosotros tenemos una responsabilidad mucho mayor. Entonces, creo que es algo que no es una tendencia pasajera, sino que hay una comprensión de que esto tiene que ser tomado en el día a día, y ahí es donde yo creo que tiene que ser arraigado como la cultura de la compañía, más que como temas aislados que van dando vuelta como satélite. Como siempre hablamos dentro del equipo, nosotros lo que tenemos que hacer es dejar en el fondo implantados ciertas semillitas, ciertos procesos sistematizados para que esto después siga andando como parte orgánica y no como algo, que te decía recién, como una iniciativa satélite. Claro, exactamente. Bueno, y yo creo que también comparto tu visión, por eso nos gusta destacar este tipo de iniciativas, además el hecho de que quizás esto debiese estar instaurado en la cultura de las distintas compañías. Ustedes han hecho ese esfuerzo importante. Y por lo mismo también, no solamente queríamos conversar contigo respecto a esto, sino que además también destacar labores como las que han estado llevando adelante, digo, con todo lo que tiene que ver con la donación, la gestión de alimentos para las comunidades más vulnerables, en este caso de nuestro país, espero que quizás incluso, así como comenzamos en Chile con algunos locales, eventualmente, como lo decías tú, ya que Sencosud está presente en cinco países del mundo, bueno, quizás también pueda ampliarse ese rango en el futuro para los supermercados que están instalados de parte de ustedes en esos lugares y empezar a hacer réplica de estas buenas iniciativas. ¿Está esa posibilidad? Sí, como te contaba al inicio, el tema de rescate de alimentos está en los cinco países, o sea, está funcionando. Disculpa, eso no me había quedado claro, ya. No, sí, funciona en los cinco países, lo que pasa es que hay temas de normativas que han avanzado los países distintos. Argentina lleva mucho más tiempo pudiendo gestionar estos alimentos entregándolos, básicamente porque por tema de normativa antes no se podía entregar. Entonces, sí, efectivamente, esto está ahí y lo que te decía, o sea, lo que buscamos siempre es replicar justamente estas buenas prácticas y te diría que más allá de la misma empresa, tenemos que, creo, y creo que una mirada de sostenibilidad, empezar a mirar de que tenemos que trabajar con alianzas con toda la industria, ¿ya? Te voy a poner, por ejemplo, para el tema rescate de alimentos, nosotros se sumó hace un mes IFCO, que es el mayor distribuidor y su líderes mundiales en envases reutilizables, que es proveedor nuestro. ¿Y qué es lo que pasa? Que al sumar a IFCO, que están estas cajas donde nosotros ahora almacenamos los alimentos que separamos y son las cajas en las que se van los alimentos a la fundación, luego IFCO recoge esas cajas, las sanitiza y las devuelve a esta cadena. Al sumar a este tercer actor, por ejemplo, Victoria, significa que podemos proteger mucho más el tema de inocuidad y de mantención de los alimentos y gracias a eso estamos pudiendo avanzar con productos lácteos o productos mucho más sensibles. Entonces, ¿qué es lo que te quiero transmitir? De que en la medida que entendamos que todas las iniciativas, si las podemos abordar de manera colaborativa en alianzas con industria también, hace que los proyectos tengan mucho más impacto. Lógico. Entonces, tener esta mirada, por una parte como compañía, de aportarnos desde los cinco países, desde las distintas unidades de negocio, pero también como industria, de decir, bueno, ¿sabes qué? Si abordamos el programa Rescate de Alimentos, por ejemplo, no solo, sino que sumando a un nuevo actor y ojalá a futuro podamos sumar más, ¿ya? El programa cobra mucho más fuerza y al final el impacto positivo que nosotros estamos haciendo en nuestras comunidades es mucho mayor y que es lo que estamos buscando. No, y es fantástico. Y me voy a caer con esta parte del mensaje y la importancia, la relevancia de generar alianzas fuertes, alianzas robustas para poder llevar a cabo este tipo de iniciativas, iniciativas tan relevantes que incluso ya desde junio del año 2020 han logrado impactar a cerca de 30.000 personas a través de 100.000 raciones de alimentos mensuales que han sido donadas de manera gratuita a los distintos campamentos, a las distintas joyas comunes, a personas en situación de calle, tal como nos daba cuenta recién Soledad en esta conversación. Por lo mismo, Soledad, queremos agradecerte por haber tomado contacto esta mañana con Café Plus y desearles también el mayor de los éxitos en lo que sigue haciendo este camino hacia la sostenibilidad, que es algo que nosotros como radio destacamos muchísimo. No, muchas gracias a ustedes, a ti Victoria, por este momento, creo que tener estos espacios, vamos generando esa cultura que te decía recién, esa cultura de ser responsable y consciente. Sí, exactamente. Así que muchas gracias a ustedes. No, y gracias a ti además también por compartirlo y porque sí vamos inspirando también a más compañías, más empresas a poder tomar ese camino, así que me voy a quedar con ese mensaje. Hay una frase que siempre decimos, el desafío es grande pero la convicción lo es aún más y creo que estos son los desafíos que tenemos que abordar con mucha convicción para realmente generar cambios que sean sustanciales. Me gustó ese mensaje, nos vamos a quedar con esa parte entonces de esta conversación con Soledad Bernat, líder de sostenibilidad de supermercados en COSUD y nosotros vamos a continuar acá en el programa, vamos a hacerlo con música, como nos gusta siempre en TX Plus, por eso es que escuchamos a una banda nacional, La Ley, con la canción Un Clásico, aquí.